Son momentos que cualquier deportista, en mi caso futbolista de latino, se van a olvidar. No tenía idea de la magnitud o lo que significaba, para serte muy sincera, lo único que pensaba era que teníamos que seguir, tenemos que seguir. Hace casi dos años fuera de cancha. Fueron momentos bastante difíciles, son cosas que muy pocos deportistas en serio logran salir y bueno, se me dio de gran manera. Creo que es un premio a la perseverancia, estamos a las puertas de hacer historia. El hecho de saber que están en las otras y que si yo llego a ir, también depende mucho de mí, es una motivación.